¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, bienvenido a un nuevo vídeo Hoy nos vamos a ir de sesión de fotos, como ya veis en el título Vamos a ir a unas vías del tren abandonadas Que seguramente gente de mis alrededores conozca Y os voy a dejar un vídeo de lo que simplemente fue los ratillos que estuvimos grabando y eso Así que espero que os guste Por aquí os dejo mi Instagram, mis redes sociales en la descripción del vídeo Y alguna que otra sorpresa Si te gusta suscríbete, dale a like y te soy el rollo Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os guste ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!